Parado aquí, cerca de ti, a un beso de distancia Voy a tratar de seducirte, de ser tu mía Sé que es la primera cita, estoy lleno muy deprisa Pero tu silueta vuelve a hacerme pensar Solo en tu sexo navegar en tu zona media Muy profundo entre tus caderas, en secreto en la oscuridad Yo quisiera conectarnos la noche entera Pasar que las estrellas, el camino más corto A robarme tu cuerpo, tu mente, tu corazón Mi intención no es que te ofendas Solo quiero que sientas Llegado el tren de los placeres Espero que me entiendas Sé que es la primera cita, estoy lleno muy deprisa Pero tu silueta vuelve a hacerme pensar Solo en sexo navegar en tu zona media Muy profundo entre tus caderas, en secreto en la oscuridad Yo quisiera conectarnos la noche entera Pasar que a las estrellas, el camino más corto A robarme tu cuerpo, tu mente y tu corazón Solo en sexo 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 Una vida en tu zona media Muy profundo entre tus caderas, en secreto en la oscuridad Yo quisiera conectarnos la noche entera Un pasaje Un pasaje a las estrellas, el camino más corto A robarme tu cuerpo, tu mente y tu corazón Agotar esta noche son las diez minutos a una hora En secreto en la oscuridad En secreto en la oscuridad Recorrerte a los horizontes, desde el sur pasar al norte Y que no quieras escapar Intentarlo como tú quieras Lo que sobran son maneras de entregarnos hasta el final Natur sl programs Un pasaje Lo que sobran son maneras de entregarnos hasta el final Un pasaje a los horizontes, desde el final Un pasaje a los que haces Un pasaje a los 30 minutos antes Es una cosa, lo que haces Un pasaje a los que aceptarse